Dar es dar y no fijarme en ella y su manera de actuar Dar es dar y no decirle a nadie si quedarse o escapa Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué Porque da vueltas la rueda, porque no te detenes Yo te digo que dar es dar Dar es dar y no marcar las cartas, simplemente dar Dar es dar y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones de amor Yo te digo que dar es dar Dar y amar Mira, nene, hace lo fácil Dar es dar, dar lo que tengo, todo me da Da, 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 da No cuento el vuelto, siempre es el más Dar, da, 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 da Dar es dar Es solamente una manera de andar Dar, dar, dar Dar es dar Lo que recibes es también libertad Cuando estoy perdido Cuando estoy perdido un poco y loco por ahí Siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin Porque dar es dar Porque dar es dar Dar es dar Dar y amar Gracias, nena, por tu vida una vez más Dar es dar Dar lo que tengo, todo me da Da, 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 da No cuento el vuelto, siempre es el más Da, 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 da Es tarde menos o es tarde más Da, 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 da Cielo o infierno lo mismo da Da, 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 da Dar es dar Dar es dar Dar es dar Dar, da, 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 da Nadie puede hablar en serio de algo así Nadie puede tragarse ese buzón Crucifijo, cinta, roja, ristra, rajo Y con ella hago pelado En un pueblo Y cerca del mar Atento por el triunfo, por suerte pudimos ganar Ya le habíamos ganado en el campeonato pasado Y esta vez le pudimos ganar de nuevo Bueno, Agustín, comenzaron haciendo muy bien las cosas para defender el título Y sí, la verdad que sí Empezamos con tres partidos al hilo ganado Y eso es lo que nos da fuerza Para seguir adelante Es lo que importa, seguir ganando Va a poder salir campeón otra vez Si es lo que queremos Bueno, y están marcando diferencias importantes En cada uno de estos partidos que ganaron Y sí, pues le metimos fichas al entrenamiento Que era lo que importaba Y supimos corregir los errores de la ronda pasada Y ahora, por suerte, estamos ganando todo Y jugando en equipo Joaquín, importante el plantel largo que tiene, ¿no? Sí, tenemos mucha cantidad de gente Que es lo bueno No hay jugador que se lesione Y no haya un suplente atrás Siempre, si alguno se lesiona Está el otro para suplantarlo Y siempre seguimos con el equipo completo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!